Enloquecido por la soledad No era capaz de explicarse ese cambio de humor Pero el hecho era que estaba volviéndose optimista Quizá más optimista que en ningún otro momento desde que llegó al Prado No serviría de nada preguntarle a Mark qué había hecho con la carta de la chica Le habría mentido y Nash no quería exponer sus sospechas si no podía ganar nada con ello Al final acabaría sabiendo la verdad Ahora estaba seguro de que sería así Y la certidumbre de ese conocimiento le consolaba Le ayudaba a pasar de un día al siguiente Las cosas suceden cuando llega su momento, se dijo Antes de saber la verdad, había que saber ser paciente Mientras tanto, el trabajo en el muro avanzaba Cuando la tercera hilera estuvo terminada Mark le construyó una plataforma de madera Y ahora Nash tenía que subir los escalones de esa pequeña estructura Cada vez que ponía otra piedra en su sitio Esto redujo un poco su avance Pero eso no importaba nada comparado con el placer que sentía al poder trabajar por encima del suelo Una vez que empezó la cuarta hilera, el muro empezó a cambiar para él Ya era más alto que un hombre Más alto incluso que un hombre grande como él Y el hecho de que impidiera ver el otro lado Le hizo sentir que había comenzado a suceder algo importante De repente, las piedras se estaban convirtiendo en un muro Y a pesar del sufrimiento que le había costado No podía por menos de admirarlo Ahora, cada vez que se detenía a mirarlo Se sentía impresionado por lo que había hecho Durante varias semanas, no leyó casi nada Luego, una noche de finales de noviembre Cogió un libro de William Faulkner El ruido y la furia Y lo abrió al azar Y tropezó con estas palabras en medio de una frase Hasta que un día, con mucha repugnancia Lo arriesga todo al ciego azar de una sola carta Gorriones, cardenales Pájaros carboneros, arrendajos Esos eran los únicos pájaros que quedaban en el bosque Y los cuervos Esos eran los mejores de todos En opinión de Nash De vez en cuando calaban sobre el prado Lanzando sus extraños y en estrangulados gritos Y él interrumpía lo que estaba haciendo Para verlos pasar sobre su cabeza Le encantaba lo repentino de sus idas y venidas La forma en que aparecían y desaparecían Sin ninguna razón aparente De pie, junto al remolque a primera hora de la mañana Miraba por entre los árboles pelados Y veía el perfil de la casa de Flower Stone Algunas mañanas, sin embargo La niebla era demasiado densa Para poder ver a esa distancia Hasta el muro desaparecía entonces Y tenía que escudriñar el prado largo rato Para poder distinguir entre las piedras grises Y el aire gris que las rodeaba Nunca se había considerado un hombre destinado a grandes cosas Toda su vida había supuesto que era como todo el mundo Ahora, poco a poco, empezó a pensar que estaba equivocado Durante aquellos días se acordaba más que nunca De la colección de objetos de Flower Los pañuelos, las gafas, los anillos Las montañas de absurdos recuerdos Tenía la impresión de que cada dos horas Aparecería uno nuevo en su cabeza Sin embargo, esto no le perturbaba Solo le asombraba Cada noche, antes de acostarse Anotaba el número de piedras que había añadido al muro ese día Las cifras en sí mismas no le importaban Pero cuando la lista tuvo 10 o 12 anotaciones Empezó a encontrar placer en la simple acumulación Y estudiaba los resultados de la misma forma En que otros tiempos se había leído Los cuadros de los resultados del boxeo En el periódico de la mañana Al principio supuso que era un placer puramente estadístico Pero al cabo de un tiempo Intuyó que satisfacía alguna necesidad interior Una compulsión de seguirse la pista Y saber siempre dónde estaba A principios de diciembre Empezó a considerarlo un diario Un cuaderno de bitácora En el que los números representaban Sus pensamientos más íntimos Escuchaba las dudas de Fígaro en el remolque por la noche A veces, cuando llegaba a un área especialmente bella Imaginaba que se la cantaba Juliet Que era su voz la que estaba oyendo El tiempo frío le molestaba menos de lo que había pensado Incluso en los días peores Se quitaba la chaqueta al cabo de una hora de empezar a trabajar Y a media tarde estaba con frecuencia en mangas de camisa Mark permanecía allí de pie con un pesado abrigo Tiritando a causa del viento Y sin embargo Nash apenas lo notaba Le parecía tan extraño Que se preguntó si su cuerpo no estaría ardiendo Un día Mark le sugirió que empezaran a usar el todoterreno Para transportar las piedras De ese modo las cargas serían mayores Dijo Y el muro subiría más deprisa Pero Nash rechazó el ofrecimiento Al ruido del motor le distraería Dijo Y además estaba acostumbrado a hacer las cosas a la manera antigua Le gustaba la lentitud del carrito Los largos paseos por el prado El curioso ruido retumbante de las ruedas Si no está roto Dijo ¿Por qué arreglarlo? En la tercera semana de noviembre Nash se dio cuenta de que sería posible Terminar de saldar su deuda el día de su cumpleaños Que caía el 13 de diciembre Eso supondría hacer varios pequeños ajustos en sus hábitos Gastar un poco menos en comida Por ejemplo Suprimir los periódicos y los puros Pero la simetría del plan le atraía Y decidió que vendría la pena el esfuerzo Si todo iba bien Recobraría su libertad El día en que cumplía 34 años Era una meta arbitraria Pero una vez se la hubo fijado Descubrió que le ayudaba a organizar sus pensamientos A concentrarse en lo que tenía que hacer Todas las mañanas repasaba sus cálculos con Mark Sumando los debes y los saberes Para asegurarse de que no había discrepancias Comprobando las cantidades una y otra vez Hasta que las cifras concordaban La noche del 12, por lo tanto Sabía con certeza Que la deuda estaría pagada A las 3 de la tarde del día siguiente No obstante No pensaba dejar el trabajo entonces Ya le había dicho a Mark Que quería hacer uso del aditamento del contrato Para ganar dinero para el viaje Y puesto que sabía exactamente Cuánto iba a necesitar Lo suficiente para parar los taxis Un billete de avión a Minnesota Y los regalos de Navidad de Juliet y sus primos Se había resignado a quedarse una semana más Eso significaba continuar hasta el 20 Lo primero que haría entonces Sería coger un taxi Que le llevara al hospital de Doyleston Y una vez hubiera averiguado Que Potsi nunca había estado allí Llamaría a otro taxi E iría a la policía Probablemente tendría que quedarse En el pueblo algún tiempo Para ayudar en la investigación Pero serían pocos días Pensó Quizá solo uno o dos Si tenía suerte Incluso podría estar en Minnesota A tiempo para la noche buena No le dijo a Mark Que era su cumpleaños Se sentía extrañamente deprimido Esa mañana E incluso a medida que pasaba el día Y se acercaban las tres Una abrumadora tristeza Continuaba agobiándole Hasta entonces Naya había pensado Que le apetecería celebrarlo Encender un puro imaginario Quizá O simplemente darle la mano a Mark Pero el recuerdo de Potsi Pesaba demasiado sobre él Y no conseguía levantar el ánimo Cada vez que cogía otra piedra Que parecía que llevaba a Potsi En sus brazos de nuevo Que le alzaba del suelo Y miraba su pobre cara destrozada Y cuando llegaron los dos Y el tiempo se reducía A cuestión de minutos Se encontró de pronto Recordando aquel día de octubre En que el muchacho y él Habían llegado a aquel punto juntos Y se desahogaron Con un histérico estallido de felicidad Se dio cuenta De que le echaba mucho de menos Le echaba tanto de menos Y le hacía daño Hasta pensar en él La mejor manera De llevar el asunto Era no hacer nada Decidió Seguir trabajando Y hacer caso omiso del momento Pero a las tres Le sobresaltó un extraño Y penetrante ruido Un alarido Un chillido O un grito de dolor Y cuando levantó la cabeza Para ver qué pasaba Vio a Mark agitando su sombrero Desde el otro lado del prado Lo conseguiste Le oyó gritar Ya eres un hombre libre Nash se detuvo un momento Y le saludó Con un despreocupado gesto de la mano Inmediatamente se inclinó de nuevo Sobre su trabajo Y fijando su atención En la carretilla En la que estaba revolviendo el cemento Muy brevemente Luchó con un impulso De echarse a llorar Pero no duró más Que un par de segundos Y cuando Mark se acercó A felicitarle Ya era totalmente dueño de sí Pensé que a lo mejor Te apetecería salir A tomar una copa con Floyd Y conmigo esta noche Le dijo Calvin ¿Para qué? Contestó Nash No sé Simplemente por salir Y volver a ver el mundo Hace mucho tiempo Que estás aquí encerrado Hijo No sería una mala idea Celebrarlo un poco Creí que estabas En contra de las celebraciones Depende de qué clase De celebración sea No estoy hablando De nada fantástico Solo unas copas Enolis En el pueblo La noche de fiesta De un trabajador Te olvidas de que no tengo dinero Eso no importa Yo invito Gracias Pero creo que paso Tenía pensado escribir Unas cartas esta noche Siempre puedas escribirlas mañana Es cierto Pero también puedo estar muerto mañana Nunca se sabe lo que va a pasar Razón de más Para no preocuparse Quizá otro día Te agradezco la invitación Pero no estoy de humar esta noche Solo trato de ser amable Nash Lo sé y te lo agradezco Pero no te preocupes por mí Sé cuidarme solo Sin embargo Aquella noche Mientras se preparaba la cena Solo en el remolque Nash lamentó su terquedad No cabía duda De que había hecho Lo que tenía que hacer Pero la verdad Era que tenía Unas ganas enormes De salir del prado Y la rectitud Demostrada Al rehusar la invitación de Mark Ahora le parecía Un triunfo miserable Después de todo Pasaba diez horas diarias En compañía de aquel hombre Y el hecho de sentarse A tomar una copa con él No iba a impedirle Denunciar a aquel hijo de puta A la policía Luego Resultó que Nash Logró exactamente Lo que quería Justo cuando había terminado De cenar Mark y su yerno Fueron a remolque Para preguntarle Si había cambiado de opinión Iban a salir en aquel momento Le dije Y les parecía mal Que se perdiera la diversión No eres el único Que se libera hoy Dijo Mark Sonándose En un gran pañuelo blanco Yo he estado En ese prado Igual que tú Helándome el culo Siete días a la semana Es el peor trabajo Que he tenido en mi vida No tengo nada personal Contra ti Nash Pero no ha sido ninguna juerga No señor Ninguna juerga Puede que sea hora De que enterremos El hacha de guerra Ya sabes Dijo Floyd Sonriéndole a Nash Como para animarle Lo pasado Pasado No renuncian fácilmente Dijo Nash Tratando aún De ser renuente No queremos obligarte Ni nada de eso Dijo Mark Solo tratamos De entrar En el espíritu navideño Como ayudantes De Santa Claus Dijo Floyd Propagando La buena voluntad Por donde vamos De acuerdo Dijo Nash Examinando sus caras Expectantes Iría a tomar Una copa Con ustedes ¿Por qué no? Antes de ir al pueblo Tenían que detenerse En la casa principal Para coger el coche de mar El coche de mar Quería decir Su coche Naturalmente Pero en la excitación Del momento Nash lo había olvidado Por completo Iba sentado En la parte trasera Del todoterreno Mientras traqueteaban Por los oscuros Y helados bosques Y hasta que terminó Este primer viajecito No comprendió su error Vio el Zab rojo Aparcado en el camino Y en cuanto se dio cuenta De lo que estaba mirando Se sintió aturdido Por la pena La idea De volver a subir en él Le produjo náuseas Pero no había forma De echarse atrás Estaban decididos a ir Y él ya se había hecho De rogar bastante Esa noche No dijo una palabra Ocupó su sitio En el asiento trasero Y cerró los ojos Tratando de dejar Su mente en blanco Mientras escuchaba El conocido ruido Del motor Cuando el coche Iba por la carretera Oía hablar A Mark y a Floyd En el asiento delantero Pero no prestaba Atención a lo que decían Y al cabo de un rato Sus voces se mezclaron Con el sonido del motor Produciendo un zumbido Bajo y continuo Que vibraba En sus oídos Una música adormecedora Que cantaba Por su piel Y penetraba En las profundidades De su cuerpo No volvió A abrir los ojos Hasta que el coche Se detuvo Y entonces Se encontró En un aparcamiento En las afueras De un pueblo desierto Oyendo las sacudidas De una señal De tráfico Movida por el viento Las decoraciones navideñas Parpadeaban a lo lejos Al final de la calle Y el aire frío Estaba rojo Por los palpitantes reflejos Los latidos de la luz Que rebotaban En los escaparates Y brillaban En las aceras heladas Nash No tenía ni idea De dónde estaba Podían estar aún En Pensilvania Pensó Pero también Podían haber cruzado El río Y entrado en New Jersey Por un momento Pensó en preguntarle A Mark En qué estado Se encontraban Pero luego Decidió que no le importaba Hollis Era un lugar oscuro Y ruidoso Que le desagradó Inmediatamente De una máquina de disco Que había en un rincón Salían atornadoras Canciones de música Country y western Y el bar Estaba atestado De bebedores de cerveza En su mayoría Hombres con camisas De franela Adornados con gorras De barry wall De fantasía Y cinturones Con grandes Y caprichosas semillas Nash Supuso que eran Granjeros Mecánicos Y camioneros Y las pocas mujeres Que había Parecían clientes Habituales Alcohólicas De cara hinchada Que se sentaban En los taburetes Y se reían Tan estentoriamente Como los hombres Nash había estado En cien sitios Como aquel Y no tardó Ni treinta segundos En darse cuenta De que aquella noche No estaba de humor Para aquello Que llevaba demasiado tiempo Alejado de las multitudes Parecía que todo el mundo Hablaba al mismo tiempo Y el jaleo De las voces altas Y la música atronadora Empezaba a producirle Dolor de cabeza Bebieron varias rondas En una mesa Al fondo del local Y después de los dos Primeros barbos Nash Comenzó a sentirse Algo reanimado Floyd Era el que más hablaba Dirigiendo casi todos Sus comentarios A Nash Y al cabo de un rato Resultó difícil No notar lo poco Que Mark Participaba en la conversación Parecía más bajo De forma Que de costumbre Pensó Nash Y de vez en cuando Se volvía Y tosía violentamente Tapándose la boca Con el pañuelo En el que escupía Desagradables flemas Estos ataques De tos Parecían dejarle agotado Y luego Se quedaba sentado En silencio Pálido Y trastornado Por el esfuerzo De calmar sus pulmones El abuelo No se siente muy bien Últimamente Le dijo Floyd A Nash Siempre se refería A Mark Llamándole abuelo Estoy tratando De convencerle De que se tomen Un par de semanas libres No es nada Dijo Mark Solo un poco de calentura Eso es todo ¿Calentura? Dijo Nash ¿Dónde aprendiste a hablar? Calvin ¿Qué tiene de malo Mi forma de hablar? Preguntó Mark Nadie usa ya Esas palabras Comentó Nash Cayeron en desuso Ahora unos 100 años La aprendí de mi madre Dijo Mark Y ella se murió Hace solo 6 años Tendría 88 años Si viviera hoy Lo cual demuestra Que la palabra No es tan antigua Como tú crees A Nash Le resultó extraño Oír a Mark Hablar de su madre Era difícil imaginar Que algún día Había sido un niño Y mucho menos Que 20 o 25 años antes Tenía la edad de Nash Había sido un joven Con una vida por delante Una persona con futuro Por primera vez Desde que el azar Les había unido Nash Se dio cuenta De que prácticamente No sabía nada de Mark No sabía Dónde había nacido No sabía Cómo había conocido A su mujer Ni cuántos hijos tenía Ni siquiera sabía Cuánto tiempo Llevaba trabajando Para Flowery Stone Mark Era un ser Que para él Existía enteramente En el presente Y más allá De ese presente No era nada Un ser tan insustancial Como una sombra O un pensamiento Sin embargo Eso era exactamente Lo que Nash quería Aunque Mark Se hubiera vuelto Hacia él Y le hubiera ofrecido Contarle la historia De su vida Él se habría negado A escuchar Mientras Floyd le hablaba De su nuevo trabajo Dado que Nash Parecía haber desempeñado Algún papel En el hecho De que lo encontrara Tuvo que soportar Un exhaustivo Y enmarañado relato De cómo Floyd Se había puesto A hablar con el chofer Que había traído A la chica Desde Atlantic City La noche de su visita Del mes anterior Al parecer La compañía De las limusinas Buscaba conductores Y Floyd Había ido al día siguiente A solicitar el puesto Ahora trabajaba Solo a tiempo parcial Dos o tres días A la semana Pero esperaba Que le dieran más trabajo A partir del primer año Solo por decir algo Nash le preguntó Si le gustaba Llevar uniforme Floyd contestó Que no le molestaba Era agradable Tener algo especial Que ponerse Dijo Y hacía sentirse importante Lo principal Es que me encanta conducir Continuó Me da igual Que clase de coche sea Con tal de estar Sentado al volante Y corriendo por la carretera Soy un hombre feliz No puedo imaginarme Una forma mejor De ganarme la vida Figúrate lo que es Que te paguen Por hacer algo Que te encanta Casi parece Que no está bien Si Dijo Nash Conducir es bueno Estoy de acuerdo contigo Tu debes saberlo bien Dijo Floyd Quiero decir Mira el coche del abuelo Es una máquina preciosa ¿No es verdad abuelo? Le preguntó a Mar Es fantástico ¿No? Un buen trabajo Respondió Calvin Se maneja realmente bien Toma las curvas Y las subidas Como si nada Debes haber disfrutado Conduciendo ese coche Le dijo Floyd a Nash Si Dijo Nash Es el mejor coche Que he tenido nunca Hay una cosa Que no entiendo Dijo Floyd ¿Cómo te las arreglaste Para hacerle tantos kilómetros? Quiero decir Que es un modelo Bastante nuevo Y el Odómetro Marca ya casi 120.000 kilómetros Es una barbaridad Para hacerlos en un año Supongo que sí Dijo Nash ¿Eras viajante de comercio O algo así? Sí Eso es Era un viajante Me dieron una zona muy grande Así que tenía que estar siempre En la carretera Ya sabes Llevar el muestrario En el maletero Vivir con lo que tienes En la maleta Dormir cada noche En una ciudad diferente Viajaba tanto Que a veces Ni me acordaba De donde vivía Creo que eso me gustaría Dijo Floyd Me parece un buen empleo No es malo Tiene que gustarte Estar solo Pero una vez resuelto eso Lo demás es fácil Floyd Estaba empezando A ponerle nervioso El tipo era un soquete Pensó Nash Un imbécil De los pies a la cabeza Y cuanto más hablaba Más le recordaba A su hijo Los dos tenían El mismo desesperado deseo De agradar La misma timidez De ser batillo La misma expresión En los ojos De estar perdidos De mirarle Uno nunca pensaría Que fuese capaz De hacer daño A nadie Pero le había hecho daño A Jack Aquella noche Nash estaba seguro De ello Y era precisamente Aquel vacío Que había dentro de él Lo que lo había hecho posible Aquel abismo de carencia No se trataba De que Floyd Fuese una persona Cruel o violenta Pero era grande Y fuerte Y siempre servicial Y quería al abuelo Más que a nadie En el mundo Lo llevaba escrito En la cara Y cada vez que volvía Los ojos En dirección a Mark Era como si estuviera Mirando a un dios El abuelo Le había dicho Que lo hiciera Y él Lo había hecho Después de la tercera O cuarta ronda De copas Floyd le preguntó A Nash Si le apetecería Si le apetecería Jugar al billar Había varias mesas En la sala del fondo Dijo Y era seguro Que alguna estaría libre Nash se sentía ya Un poco mareado Pero aceptó De todas formas Agradeciendo la oportunidad De levantarse De su silla Y poner fin A la conversación Eran cerca De las once Y la clientela De Ollis Era ya más escasa Y menos ruidosa Floyd le preguntó A Mark Si quería ir con ellos Pero Calvin Dijo que prefería Quedarse donde estaba Y acabar su jucopa La sala era grande Y mal iluminada Y tenía cuatro mesas De billar En el centro Y varias máquinas Tragaperras Y juegos de ordenador A lo largo de las paredes Se detuvieron Junto a la taquera Al lado de la puerta Para elegir los tacos Y cuando se acercaban A una de las mesas libres Floyd preguntó Si no creía Que sería más interesante Si hacían una pequeña Apuesta amistosa Nash Nunca había sido Muy buen jugador De billar Pero no se lo pensó Dos veces Antes de decir que sí Se dio cuenta De que deseaba Derrotar a Floyd De la peor manera Y no había duda De que jugarse Algún dinero Le ayudaría A concentrarse No tengo dinero En efectivo Dijo Pero te pagaré En cuanto cobre La semana que viene Lo sé Dijo Floyd Si no creyera Que me pagarías No te lo habría propuesto ¿Cuánto quieres Que apostemos? No sé Depende de lo que hayas pensado ¿Qué te parecen Diez dólares Es la partida? Diez dólares De acuerdo Me parece bien Jugaron a ocho bolas En uno de aquellas mesas De superficie irregular Y Nash apenas pronunció Palabra durante todo el tiempo Que estuvieron allí Floyd no era malo Pero a pesar de su borrachera Nash era mejor Y acabó jugando Con sus cinco sentidos Afinando la puntería En sus tiradas Con una habilidad Y precisión Que superaba la conseguida En cualquiera De sus partidas anteriores Se sentía absolutamente Contento y relajado Y cuando cogió el ritmo De las bolas Que entrechocaban Y rodaban El taco empezó A deslizarse Entre sus dedos Como si se moviera solo Ganó las primeras Cuatro partidas Por márgenes crecientes Por una bola Por dos bolas Por cuatro Por seis Y después Ganó la quinta Antes de que Floyd Pudiera hacer Una sola jugada Metiendo dos bolas Rayadas de entrada Y pasando de ahí A limpiar la mesa Para acabar De forma espectacular Metiendo la octava bola En la tronera Con una tirada Combinada A tres bandas Por mi parte He tenido suficiente Dijo Floyd Después de la quinta partida Supuse que sería bueno Pero esto es ridículo Pura suerte Dijo Nash Procurando borrar La sonrisa de su cara Generalmente Soy bastante flojo Esta noche Se me han dado bien Las cosas Flojo o no Parece que te debo Cincuenta pavos Olvídate del dinero Floyd No tiene ninguna importancia ¿Cómo que me olvide? Acabas de ganarme Cincuenta pavos Son tuyos No, no Te digo que te los quedes No quiero tu dinero Floyd Siguió intentando Ponerle los cincuenta dólares En la mano Pero Nash Se mostró igualmente firme En su negativa A aceptarlos Y finalmente Floyd Comprendió que Nash Hablaba en serio Que no estaba únicamente Haciendo un numerito Cómprale un regalo A tu hijo Le dijo Nash Si quieres complacerme Gástetelo en él Es muy generoso Por tu parte Dijo Floyd La mayoría de los tíos No dejan ni escapar Cincuenta pavos Así por las buenas Yo no soy la mayoría De los tíos Contestó Nash Supongo que estoy En deuda contigo Dijo Floyd Dándole una palmada En la espalda En una torpe Demostración de gratitud Si necesitas un favor No tienes más Que pedírmelo Era una de esas frases Vacías Que la gente dice En estas ocasiones Y en cualquier otra circunstancia Probablemente Nash la hubiera dejado correr Pero de pronto Se encontró entusiasmado Por el brillo De una idea Y no queriendo perder La oportunidad Que acababan de darle Miró a Floyd Directamente a la cara Y dijo Bueno Ahora que lo mencionas Hay una cosa Que quizá Podrías hacer por mí Es algo sin importancia Realmente Pero a tu ayuda Serviría de mucho Claro Jim Dijo Floyd Dime Déjame que conduzca yo El coche de vuelta a casa ¿Quieres decir El coche del abuelo? Eso es El coche del abuelo El coche que fue mío No creo que yo sea El más indicado Para decir sí o no Jim El coche es del abuelo Y es a él A quien tienes que pedírselo Pero ciertamente Te apoyaré Resultó que a Matt No le importó Estaba muy cansado Dijo Y había pensado Pedirle a Floyd Que condujera Si Floyd Quería dejar Que lo hiciera Nash Él no tenía inconveniente Con tal que llegaran A donde iban ¿Qué más daba? Cuando salieron Descubrieron Que estaba nevando Era la primera nevada Del año Y caía en grandes Y húmedos copos La mayoría de los cuales Se derretían En el mismo instante En que tocaban el suelo Las iluminaciones navideñas De la calle Ya habían sido apagadas Y el viento Había dejado de soplar El aire estaba inmóvil ahora Tan inmóvil Y casi parecía Que hacía calor Nash Respiró hondo Miró al cielo Y permaneció allí Un momento Mientras la nieve Le caía en la cara Se dio cuenta De que se sentía feliz Más feliz De lo que había sido En mucho tiempo Cuando llegaron Al aparcamiento Mark Le tendió Las llaves Del coche Nash Metió la llave En la cerradura De la puerta Delantera Pero justo Cuando iba a abrirla Para subir al coche Apartó la mano Y se echó a reír Eh, Calvi Dijo ¿Dónde diablos estamos? ¿Qué quieres decir? Preguntó Mark ¿En qué pueblo? Billings ¿Billings? Creí que eso estaba en Montana Billings, New Jersey ¿O sea que ya no estamos En Pensilvania? No Tienes que cruzar el puente Para volver allí ¿No lo recuerdas? No recuerdo nada Toma la ruta 16 Te llevo a directo No había pensado Que fuera tan importante Para él Pero una vez Se hubo situado Detrás del volante Notó que le temblaban Las manos Puso en marcha El motor Encendió las luces Y los limpia para visas Y salió despacio Del aparcamiento En marcha atrás No había pasado Tanto tiempo Pensó Solo tres meses y medio Y sin embargo Tardó un rato En volver a sentir El antiguo placer Le distraía Mark tosiendo a su lado Y Floyd Parloteando en el asiento trasero Sobre cómo había perdido Las partidas de Villar Y únicamente Cuando encendió la radio Consiguió olvidarse De que iban con él De que no estaba solo Como lo había estado Durante todos aquellos meses En los que recorrió Estados Unidos Una y otra vez Comprendió Que no deseaba Volver a hacerlo Pero una vez Que dejaron atrás El pueblo Y pudo acelerar En la carretera vacía Era difícil No fingir Durante un rato No imaginar Que había vuelto Aquellos días anteriores A que comenzara La verdadera historia De su vida Aquella Era la única oportunidad Que tendría Y quería saborear Lo que le habían dado Llevar lo más lejos posible El recuerdo De quien había sido En otro tiempo La vi La nieve Caía en remolinos Sobre el parabrisas Y en su mente Vio a los cuervos Calándose sobre el prado Lanzando sus misteriosos gritos Mientras él Los veía pasar por encima El prado Estaría hermoso Nevado Pensó Y confió En que continuara Nevando toda la noche Para poder verlo así Al despertar Por la mañana Se imaginó La inmensidad Del campo blanco Y que la nevada Seguía hasta cubrir Incluso las montañas De piedra Hasta que todo Desapareciera Bajo una avalancha De blancura Había sintonizado Una emisora De música clásica Y reconoció las notas Como algo conocido Una pieza Que había escuchado Muchas veces Era el andante De un cuarteto De cuerdas Del siglo XVIII Pero aunque conocía Cada pasaje De memoria El nombre del compositor Se le escapaba Consiguió reducir Las posibilidades A Mozart o Heid Pero ahí se atascó Un momento Le parecía obra De uno Y luego Casi inmediatamente Empezaba a sonar Como algo Compuesto por el otro Podía ser uno De los cuartetos Que Mozart Dedicó a Heid Pensó Nash Pero también Podría ser Al contrario En cierto punto La música de ambos Parecía encontrarse Y ya no era posible Distinguirlas Sin embargo Heid Había vivido Hasta una madura Rejez Y había sido honrado Con nombramientos Y puestos cortesanos Y todas las ventajas Que el mundo De su época Podía ofrecer Y Mozart Había muerto Joven y pobre Y su cuerpo Había sido arrojado A una fosa común Para entonces Nash había puesto El coche A noventa Y sentía Que tenía Un control absoluto Del mismo Mientras corría Por la estrecha Y serpenteante Carretera comarcal La música Había hecho Retroceder a Mark Y Floyd A un segundo término Y ya no oía Nada más Que los cuatro Instrumentos de cuerda Que derramaban Sus sonidos En el oscuro Y cerrado espacio Iba a 105 E inmediatamente Oyó que Mark Le gritaba A través de otro Ataque de tos Maldito imbécil Le oyó decir Va demasiado rápido A modo de respuesta Nash pisó el acelerador Y puso el coche A 120 Tomando la curva Con una ligera Pero firme presión De sus manos En el volante ¿Qué sabe Mark De conducir? Pensó ¿Qué sabe Mark De nada? En el preciso momento En que el coche Cogía los 130 Mark se inclinó Hacia adelante Y apagó la radio El súbito silencio Como una sacudida Para Nash Y automáticamente Se volvió hacia el viejo Y le dijo Que no se metiera Donde nadie le llamaba Cuando miró de nuevo A la carretera Un instante después Ya vio el faro Que apareció ante él Había surgido de la nada Una estrella ciclópea Que venía lanzada Directamente Contra sus ojos Y en el repentino pánico Que le invadió Su único pensamiento Fue que aquel Era el último pensamiento Que tendría nunca No había tiempo de parar No había tiempo De evitar Lo que iba a ocurrir Así que En lugar de pisar Bruscamente el freno Apretó aún más El acelerador Oyó a Mark Y a su yerno Aullar a lo lejos Pero sus voces Sonaban sofocadas Ahogadas por el rugío De la sangre En su cabeza La luz Estaba ya sobre él Y Nash Cerró los ojos Incapaz De seguir mirándola Paul Oster Paul Oster